¿Cierto? ¿Te molesta que te digan que eres el suplente de Darius? No, 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 no hay que ver. No, güey, no, porque, me da cuenta que yo era millonario, yo era millonario, el Darius era Cártel de Santa. Claro. Yo soy millonario de Babilonia Music, Darius era el Darius de Cártel de Santa. El peor es que el vato, güey, se sintió porque a mí me dieron el papel chido de los jefes y el vato se salió, güey. Sí, hablando con la verdad. Y el vato, no, porque a él le dieron discos, a él le dieron películas y se salió, y pues bueno. O sea, güey, con las Cártel de Santa, yo era el millonario y yo iba empezando. Bah, tú te saliste, ni pedo, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Pero tú no le tiras ni nada, da igual. Da igual, el sol sale para todos, va. Ya si me cae en el pelo, pues ya es otra cosa.